Me complaza amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriente, tenerte de frente, este sonido Daría cualquier cosa, por tan primrosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, ver contigo mi tiempo Cuidar tus secretos, cuidar tus momentos Agradecerte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte, da movimiento, el vicio que tengo Un gusto valorarte No te fallaré, nunca olvidarte, entrégate mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, ver contigo mi tiempo Guardar tus secretos, guardar tus momentos Agradecerte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, ver contigo mi tiempo Cuidar tus secretos, cuidar tus momentos Agradecerte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no Oh no Oh no, oh no, oh no